Pescador del Paraná Te lleva tu pulso de guitarrero Y yo te visto en la alborada Con carnaldas de aparejo Y un silbilo entre los labios Que te sigue como un perro La niña del agua tiene de cama La cabellera Y una lágrima que moja La trenza de su leyenda La vida también es río Y va golpeando la piedra La niña del agua tiene de cama La cabellera Tu guitarra pescadora Tiene el cauce de tus penas Y hay un anzuelo clavado En tu boca de madera Pescador y guitarrero El tiempo es como un dorado Que se nos va de las manos Cuando menos lo esperamos La niña del agua La niña del agua tiene de cama La cabellera Pescador y guitarrero La niña del agua Y la niña del agua La niña del agua La niña del agua Gracias.